¿Cómo incluir un declarante nuevo? Si desea registrar por primera vez a un funcionario para presentar la declaración jurada de bienes, debe ir a la pestaña Procesos y elegir la opción Incluir declarante. Primero se registra la información personal, la cual debe ser veraz y exacta. Al seleccionar la nacionalidad costarricense e indicar el número de cédula, de inmediato aparecerán los datos personales, ya que el sistema se encuentra enlazado con el registro civil. Verifique que los datos correspondan con los de la persona que desea incluir y continúe llenando los demás espacios. Cuando se digita el número de identificación del funcionario, recuerde que debe contener 10 dígitos, colocando un cero al inicio. El sistema verifica si ha sido registrado anteriormente como declarante por su institución o por otra. En caso de ser así, el sistema le indicará que el registro se debe realizar a través de la opción Incluir cargo. Cuando se trate de extranjeros, se debe completar toda la información de forma manual, ya que no se encuentra en el registro civil. Recuerde que en todos los casos debe acreditar la cuenta de correo electrónico y para esto debe tener el formulario de acreditación firmado por el declarante. Para registrar el domicilio, debe utilizar las listas desplegables que contienen la provincia, el cantón y el distrito. Además, debe agregar la dirección exacta bien detallada, así como los números de teléfono actuales que el declarante haya proporcionado. En el apartado Cargo, debe seleccionar el cargo que corresponde de acuerdo con la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y su Reglamento. Es importante tomar en consideración que el sistema tiene una restricción que impide registrar con fecha de inicio de funciones una con más de seis meses de antigüedad. Si se presenta esta situación, recomendamos ingresar la fecha máxima que le sea permitida y comunicarse con la Contraloría General para realizar el ajuste con la fecha correcta. Tenga presente que cuando el cargo seleccionado corresponde a alguno de los mencionados en el artículo 22 del Decreto Ejecutivo 36.948, el módulo de forma predeterminada marca la opción Sí en el campo Persona Políticamente Expuesta. Cuando se trate de un cargo perfil o de otro cargo diferente a los mencionados en el artículo anterior, debe marcar si corresponde o no a una persona expuesta políticamente. Si el cargo corresponde a cargo perfil, el sistema le desplegará la lista de funciones correspondientes a los perfiles que se especifican en el artículo 56 del Reglamento a la Ley Nº 8422. Se debe marcar la casilla o las casillas que corresponda, de acuerdo con las funciones que desempeña el declarante. En la sección Movimientos, se selecciona el tipo de nombramiento y se completan todos los campos. Al finalizar, debe dar clic en el botón Crear, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. ¡Oles sí! ¡Gracias por ver el video! Gracias.